esta bonito este como lo mira si ve padron que raza este? un guir un guir? o indobrasil indobrasil esta la traje ayer cual? esta es pequeña? y esa que es pardo pardobrama por alla andan otros? tambien son? que pastizales aqui no sufren por comida pues dice el señor que la vaca que es el leon que esta muerta ahi fue que la picó una culebra la picó una culebra y se murio hay unas culebras aqui en Honduras que le dicen barba amarilla que es un animal difícilmente se salva un animal o una persona de no ser que anden que vive cerca de la ciudad pero si lo pican el monte lejos de donde puede estar un hospital lleva bastante posibilidad de morir vean que pastizales bonitas hay otras dos vaquitas son terneras todavia son terneritas vean que bonitas vean que planada que pastizales bonitas que el ganado se mantiene gordo por tipo de pastizales que la comida es buena este ganado de engorde lo mas que tiene esta vaca es una semana y las vende si y entra otra partida aqui no se para aqui no se encariñan de la vaca que bonito aqui hay de todo tipo de zacate verdad aqui no ha revuelto brecaria brecaria alemán y por lo menos hay que meter unas 50 vacas aqui para que se lo coman o no? por lo menos no le hacen nada no le hacen nada andan a las anchas andan a las anchas y y es mas dificil conseguir novillos que esas terneras que se mira mas terneras ah este es escaso el ganado va? aqui el queso ahorita esta caro queso casi no se consigue va? pero carisimo una libre queso anda como por 80 ya en la ciudad esta caro caro el queso y estos videos se ven bonitos cuando ya lo pone en la tele se ven calidad mire ese zacate se mira esta como negro de bueno esa es otra calidad o el mismo alemán? tengo un bajo ahí el de permanece húmedo estaba grande la vaca de aqui a mañana se la comen los los pilotes si pero si que la dejan que se arruine mas para comersela si todavía no la han ahí andaban encima del pico de una avispa ahí estaban encima de la ceiba ahí se perdieron mil dólares si aquí se gana y se pierde si no va a llorar por una vaca no ha muerto 14 14 se le ha muerto? si bastante debe ser la culebra que las picas es culebra cascabeles no hay aqui? no es barba amarilla entonces y esa negra que raza es? es girkon holting es girkon holting hola 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 tan bonitas y finalmente no, Monkey como van estas flacos si Tienen comida bastante. Si, es buena leña. ¿Qué leña es esa? ¿Sauce? Ahorita van a... para el corral. Sí, que la voy a echar allá a comer. ¿A comer sal también? Aquí no hay garrapatas. Yo no he sentido garrapatas aquí. No, no hay garrapatas. Sí. ¡Ahhh! 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 Vamos a montar aquí, mire. Aquí la vamos a montar. ¡Es mansito! ¡Vean qué bonito caballo! ¡Es mansito, mansito! ¡Mira! 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 La mosquita ¿Cerra la puerta? Ya esta cerrada Los chanchitos los acaban de comprar Estan buenos lechones Que bonita esta Esos cochinitos son buenos ¿Y las gallinas no han puesto hoy? Ya que las gallinas se han traspuesto Aquí comenzar ellos Por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Vean los cachos de estos Compartan con sus amigos Vean Pero las amantes del ganado La sal se la dan para que no se les peguen mucho la garrapata La garrapata no le gusta la sal La sal se la dan para que no se les peguen mucho la garrapata Gracias por ver el video